El deseo de crear es uno de los anhelos más profundos del alma humana. No importa cuáles sean nuestros talentos, formación, orígenes o aptitudes, todos tenemos el deseo natural de crear algo que no exista. Toda persona puede crear algo. No se necesita dinero, posición social ni influencia para crear algo que tenga valor o belleza. Tal vez se digan, yo no soy una persona creativa. Pero si se sienten así, reconsiderenlo. Y recuerden que todos somos hijos e hijas procreados como espíritus por el ser más creativo del universo. ¿No es grandioso pensar que nuestros espíritus fueron formados por un Dios infinitamente creativo y eternamente compasivo? Reflexionen. El espíritu de ustedes es una obra de arte, creada con belleza, función y capacidad que va más allá de la imaginación. Cuanto más confíen en el espíritu y dependan de él, mayor será su capacidad para crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!